hoy cocinamos pimientos rellenos de carne con salsa española los ingredientes que vamos a utilizar son pimientos verdes pequeñitos carne picada cebolla tomate pan rallado harina todos completos se los dejo al final del vídeo en un bol vamos a poner la carne picada le ponemos un poco de pimienta molida y sal añadimos el ajo en polvo el ajo picadito una cucharada de perejil picado el huevo y la leche lo mezclamos todo bien y añadimos el pan rallado lo mezclamos y dejamos reposar unos 15 minutos mientras vamos a ir limpiando los pimientos necesitamos el rabito y las pipas y los dejamos huecos por dentro procurando que no se nos rompan los rellenamos con la carne picada y los pasamos por harina pero solo por la parte que se ve la carne los freímos en aceite bien caliente los sacamos y los dejamos escurrir los colocamos en una cazuela hacemos la salsa poniendo un poquito de aceite en una sartén y freímos la cebolla y el ajo picado cuando estén doraditos añadimos el tomate lo dejamos que se haga y le ponemos el vino blanco lo dejamos hervir hasta que se evapore el alcohol echamos todo en el vaso de la batidora junto con el caldo de carne o una pastilla de caldo y un poco de agua lo trituramos todo bien y se lo añadimos a los pimientos a la cazuela ponemos un poquito más de agua y los dejamos hervir unos 10 minutos aproximadamente y ya tenemos unos deliciosos pimientos con salsa están muy ricos os los recomiendo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta chau